A ver, a ver. ¿Qué onda? ¿Es en serio? Hay que hablar con el director. Y amo a Brave. Amo, es mi princesa preferida de Disney. ¿Verdad? Está increíble. Y también es Ladybug. Ah, también la voz cantada de Ladybug. Que es una caricatura que los niños... ¿Conocen al tren Tomás? Sí, Tomásito. También hago voz de niño. Niño, niña. Oye, pero imagínate cuando yo me enteré que era la princesa valiente. Ah, no, ¿sabes la yo? Yo así de cómo. O sea, ¿cómo tú eres la princesa valiente? ¿Y por qué nadie me lo había dicho? Y todos de qué, ok, relájate. Ah, sí, sí, no, no. Y no se me ha enterado, Shalik. Yo de que, guau, a ver, cántame una de Disney. Y la otra así ya. Y yo, a ver, otra. ¿Qué tal el otro día que me puse a cantar? Ah, con Carlota. Sí, sí, sí. Estaba fascinada. Sí. Pero aparte, para una niña, ¿qué impacto que le esté cantando? No sé, sería... Sí, la voz de la película. Sí. No, como... Yo creo que... Bueno, no sé, pero sí en la infancia hay como algún personaje que puede marcar, ¿no?, tu vida. En mi caso, la sirenita y la bella y la bestia. Bueno, yo las amaba. O sea, las amaba muy cañón. Y siempre tuve ese rollo de que, por ejemplo, yo veía a la sirenita y decía, yo quiero tener el pelo siempre largo, así, suelto, sin peinar. O sea, sí parece... Estaba dentro del agua. Estaba dentro del agua, sí. O tal vez que te identificas con Brave, ¿no? Con Valiente. Sí, yo sí. Sí, sí. O sea, sí, sí creo que marca, ¿no? Yo de princesita no, nada. Nada. No, ahí no. Te pareces, ¿eh? Sí, sí, sí. Te pareces, ay, gracias, pero pues no, yo soy Brave. Bueno, por eso, es una princesa, pero... Ruda. Más guerrera. Sí, exacto, más guerrera. Si algo me puedo decir que me enorgullece de Reinas de Corazones es que todas somos grandes cantantes. Y le puedo decir. Pero al final, como que al principio es cuando haces una fiesta y no sabes cuántas personas van a llegar. Ajá. Bueno, yo me imagino que va a llegar gente, pero tienes ese miedecito de, ¿y si no? Sí, sí. Porque primera fecha, obviamente, aunque sea de familia, la llenas. Ajá. Pero después dices... Y prensa. Prensa, sí, sí, sí. Ya la segunda... Como que no van a repetir todo. Y cuando, oigan, va muy bien la venta de boletos, se llenó, y ves, y todo lleno, y el siguiente show, otra vez lleno, es... Sí, se siente increíble. Es una satisfacción en el corazón decir, qué padre que esto que nos encanta, que nos hace tan felices, también le esté gustando a la gente. O sea, eso es lo que está más padre que todo. Es que si ustedes lo disfrutan, obviamente... Lo disfrutamos nosotros. Sí, sí. Es un público conocedor. Qué groseras que no les hemos ofrecido de tomar. Tenemos aquí a Mario Bautista, nuestro bartender. Ya lo que le ganas. Qué nos tienes, Mario, qué nos sorprende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Antes que nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Y, digamos, para esta época, pues, les traje dos cócteles que van muy ad hoc, ¿no? Uno es un ponche, tal cual como lo conocemos, hice un jarabe con un ponche de frutas, y lo complementamos con ron. Y el otro es un cóctel clásico, un clásico contemporáneo, que es un cóctel que se llama penicilin, que la base es whisky, jugo de limón amarillo, jengibre y miel. Yo penicilin. Yo el otro. A mí me late el de ponche, pero sin ron, porque ya... Por la leche. No quiere borrachar al niño, al niño, al bebé. A mí échame el ponche. Nos quedamos en espíritu. Penicilin, ponche, penicilin sin alcohol. Yo sí con alcohol. Oye, amor. ¿Tú cómo empezaste? ¿Tú empezaste haciendo voces? No. Yo empecé haciendo comedia musical, y ahí en Shrek el musical estaba Mario Filio, que es uno de los que hace más voces de comercial y de películas, todo. Entonces él me dijo, ¿por qué no haces doblaje? Porque yo hacía la galletita Gingy en Shrek, y hay muchos personajes. Y yo, porque no tengo idea cómo es ese medio. Bueno, me enseñó, él me dijo, mira, se hace así, ahora sí toca las puertas. Y pues toqué puertas, y poco a poco. Fue muy lento, no es así tan fácil, ese medio también es bien cerradito. Pero cuando entré, ya, me clavé, y ya diario grabo, la verdad, algo. Ay, qué increíble. Ay, sí, qué padre. Claro, ¿cómo llegaste a diario? Pues justo esa fue una de mis primeras puertas. Creo que tengo la voz muy de princesa, y siempre tenía ganas de hacer algo. A ver, haz voz de princesa. Ok, es que... A ver, sí, 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 por favor. O les puedo cantar. Ah, sí, a ver, a ver. ¿Cómo sabrán que él ama? Sí, claro. Oye, a mí una vez, pero no sé ni cómo, me hablaron para hacer un casting para una voz de Pets. Era de la película Pets. Y estaba, me quedé de penúltima, casi me lo dan y tenía muchas ganas, porque decía, qué padre, yo que soy animalerísima, decía yo, yo ser una voz de un perro, de un gato, me muero de la emoción. Oye, bueno, nunca... Aparte, ladro, maullo, le hago con caballo. Pero regresamos a lo mismo, nunca es tarde. Nunca es tarde, vamos a hacer el casting. A ver, Monserrat, ladro. A ver. A ver. ¿Qué onda? O sea, pero... ¿Es en serio? Hay que hablar con el director. Me cuadré. Yo también me cuadré. Recomienda a Monserrat. Ah, no, es que espérense, porque para que vean la historia... Perros, gatos y eso. Le digo, o yo extasiada con esto, y le digo a Denise, Den, es que a mí me encantaría yo en Monserrat. No, o sea, ve, mira, yo aquí canto, bailo, o sea, actúo, porque siempre me cago con ganas de hacer esto ahora que tengo una hija más. Y me dice, ay, pues el director de todo este tema de doblajes y todo de Disney, este, Latinoamérica, te conoce. Y yo, ¿cómo? Es que sí, es que él estuvo en una... Tenías una banda de rock, y yo, ¿sí? O sea, hace muchos años tenía una bandilla de rock, y él era mi tecladista, o sea, él era integrante de la... Y ahora eres de los picudos de los doblajes. Obviamente le mando un mensaje. ¿Me puedes explicar cómo es posible esta situación? Ayúdame, por favor. O sea, qué padre, ¿no? Así que tengo palancas ahí. Ah, bueno. No es que perro, gato. Les encargo, por favor, a Monserrat, que tiene mucho talento, que quiere ser un perro o un gato. Hay que decirlo. No, y después de este casting... Sí, exacto. O sea, solito, te va a llegar la propuesta. Exacto, exacto. No, qué lindas. Ay, qué padre, Monserrat. Qué padre. Sí. Y las amo. Sí, pero es que yo sé que sí quiere. Sí, de perro, de gato, eso sí. Sí, es que debe ser muy entretenido. No, y aparte ama a los animales, amas a los perros, ¿no? Sé que para ellos es importante. O sea, si te deben elegir perro o gato... ¡Cállate un perro! Es importante. Parece rico tomar hoy, ¿verdad? Como vimos un sirenito, justo al año de casado. ¡Hola, cómo estás! Soy Monserrat Oliver de Monserrat Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monser Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.